Amare, 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 mi vida A quien no le toco, no me lo hagas En tu amor, por la realidad A quien no le toco, no me lo hagas A quien no le toco, no me lo hagas Amare, 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 mi vida A quien no le toco, no me lo hagas Y a quien no le toque, amare, 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 mi vida A quien no le toco, no me lo hagas A quien no le toco, no me lo hagas Que no se ve ahora, que levanten a mano, que no lloran de Dios Que levanten a mano, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora Que levanten a mano, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora Que no se ve ahora, que no se ve ahora ¡Gracias!